Hola a todos, bienvenidos nuevamente al diario de un fotógrafo, este fotógrafo. Mañana tengo una sesión para Radio Universo con la Katherine Salozny e Ignacio Franzani. Lo que quiero hacer mañana, y que no lo he hablado todavía con ellos, pero voy a ver si me resulta porque sería fantástico, sería algo distinto. Lo que quiero hacer es lo siguiente, hacer fotos de ellos, como cortitas aquí, que ojalá estuvieran sin nada, que se vean como solo los hombros, digamos, torso desnudo. Obviamente no están tapados para abajo, pero tapados aquí. Y que hagan distintas expresiones, ojalá en blanco y negro, un fondo más oscuro, y que estén como muertos de la risa, serios, enojados, extrañados, sorprendidos, etc. Y hacer eso, y hacer como que la gráfica sea como un collage de estas imágenes, ¿ok? Y que estén la Katherine y Ignacio mezclados, con estas distintas caras, o que se estén mirando en una, etc. No tengo idea de si me van a pescar con eso, capaz que hagan una cosa súper simple, como vestidos, simpáticos, y ya está. Pero si me pescan con eso, sería absolutamente fantástico. Esto es en el estudio de fotos del Mercurio, que se los voy a mostrar mañana. Voy a llevar las luces sin enchufar, o sea, el B1X y el B10, porque en el fondo es una sesión corta, las baterías de esas duran de más, y vamos a estar ok, tengo que llevar el computador, para disparar al computador, porque siempre les gusta ir viendo la foto. Y eso sería, voy a llevar un par de modificadores, un par de fierros, para parar todo, y ya está. Llegando aquí a las instalaciones del Mercurio. Vamos a ir ahora al estudio de fotos, que está acá, y vamos a ver quién nos abre. Estamos ya en el estudio del Mercurio, y vamos a empezar a instalar las cosas. Vamos a disparar contra ese fondo gris ahí atrás, que eso nos va a permitir tener más control sobre el fondo, donde está siempre el plan. Aquí estamos ya, estoy armando, y como lo voy a armar es lo siguiente. Voy a tener el B10 aquí arriba, esta va a ser mi luz principal, a pesar de que es el foco más chiquitito, es el más liviano, es más fácil de moverlo como luz principal. Y por el otro lado, voy a tener los dos B1X, uno por arriba, rellenando, y este solo rellenando por abajo un poco, va a alivianar un poco la sombra. Y aquí voy a ir manejando, puede que no estén siempre prendidos los tres, puede que de repente haya algunos sorprendidos, etc. Pero esa es como la manera en que voy a controlar la luz. Me hicieron cierto caso con la idea, así que vamos a probar como de cerca, hacer como sin ropa como pensaba yo, que era como solo los hombros, pero sí la cuestión de las expresiones y qué sé yo, así que eso me tiene contento, deberíamos funcionar ok con eso, vamos a proponérselo ahora a los rostros y ver cómo funciona. Estoy feliz de empezar con Radio Universo, de estar con el Nacho Franzani que estuvimos. Nosotros hicimos Fruta Prohibida en Televisión Nacional, con José Antonio Neve. Cáchate. Solo mírame para acá con un rec Voy a probar un comentario. ¡Suscríbete! 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 Todo eso va pasando en tiempo real Entonces tu cámara Que puede tener 6 años como esta Sigue vigente Y eso es impagable Se están preocupando desde la fábrica de ti Años después de que compraste la cámara ¿Dónde han visto eso? La fotografía es una actividad que requiere estar emocionalmente bien Para producir trabajo que sea significativo Tener gente que te ayude a eso a tu alrededor es vital Y en Trípodes tienes un grupo de personas Que quieren que tú lo hagas lo mejor posible Y te van a ayudar y se van a esmerar Para ayudarte a ti a hacer tu mejor trabajo Por eso yo siempre compro en Trípodes Me encantan estas sesiones donde se puede jugar un poco más con la gente Y podemos hacer estas cosas más entretenidas Radio Universo en general son súper buena onda con todo La gente es muy buena onda Bueno, Ignacio había trabajado varias veces con él Con la Katy no Pero resultó ser un encanto también Acá están las fotos entonces La idea era elegir Si se fijan Varias con distintos espíritus Y que después se puedan mezclar Y que en el fondo La idea es elegir algunas de la Katy Voy a elegir aquí un par así Absolutamente aleatorio Y después elegir de Ignacio En la misma actitud O en la misma situación No en la misma actitud La idea es que sean actitudes distintas Y de ahí ir mezclándolas Y ver cómo funciona eso Así, ¿se fijan? Entonces en el fondo Que estén jugando en este sentido Obviamente después la diagramación Entra en juego Y tiene que ser una cosa más lúdica que eso, ¿no? Tiene que ser más cerrado el encuadre Ahí va a depender mucho de cómo lo hagan ellos Pero esa era un poco la idea de jugar con ese tema Y ahí además tenemos las otras más formales Como esto Que en el fondo es lo más típico Que se hace en este tipo de cosas Como más clásico Tenemos con los elementos de juego Aquí con la bicicleta O el scooter En alguna otra Que están muy buenas también Entonces en el fondo vamos a ir jugando Con todas esas fotos Pero está divertida la selección La preselección que hicieron Así que ahora tengo que exportarlas Mandarlas Y de ahí vamos trabajando el retoque En las que sea necesario Me mandaron ya las elegidas Que son aquí esta y esta Entonces lo primero que se hace Es que se ajusta el color Y qué sé yo Qué sé yo Ya está todo hecho Se lo he mostrado antes Es una cosa súper variable El tema del color A mí me gusta que los tonos de las pieles Se vean bien Y me gusta generalmente Con un look que es bastante particular Que a mí me gusta Pero eso ya es una cosa De cada uno de ustedes En este caso Les voy a mostrar Una de estas fotos Cómo está seteado Está con el Classic Chrome De Fuji Que a mí siempre me funciona bien Y me encanta Y estos son los seteos Que usé en este caso Bajando las altas luces Y subiendo las sombras Para tener un poquito más De rango dinámico La curva está levemente Pronunciada Como lo hago siempre La S en el fondo Llevar por las sombras Y las luces Y eso es básicamente Lo que hice en este caso Hay un tema con estas fotos Es que estas fotos Muchas veces van Al diario Y ahí Los coloridos En general Los mantengo Bastante neutros No trato de hacer Cosas muy exageradas Porque se ve raro En el contexto No es una foto mía Que vaya a vivir En mi espacio Tiene que convivir Con otras cosas Y en ese sentido Trato de ser Lo más cauteloso posible La cosa más entretenida Que hicimos con esta foto Fue lo siguiente Acá hay dos fotos Originalmente Ok Esta y esta Y esto Esto fue para Photoshop En el fondo Estas eran las dos fotos Y ellos querían La cara de Ignacio De esta primera foto Y la cara de la Katy De la segunda foto Entonces ahí lo que se hace Es que uno se va A Photoshop Y agarra una cara Y la copia En la otra foto ¿Cuál es el mayor tema Con esto? Es hacer calzar las caras O sea que en el fondo Se vea razonable Dentro de lo que uno Está haciendo Y fíjense En este caso Ella giraba un poco Entonces tuve que ajustar El cuello Un poco A ciertas cosas Que en el fondo Hicieran que la foto Se vea natural Y se ve súper bien Aquí estamos en Photoshop Y aquí tengo Las dos capas La cama que siempre dejo Como background Y esta Donde está Todo el ajuste Se fijan Como el cuello Cambia un poco Porque ella tenía La cara hacia un lado Y ahora va hacia el otro Ese tipo de detalles Cambian Y lo otro Que tienen que preocuparse Es del Del borde En el fondo De la foto Que están pegando Cuando son caras Yo usualmente Trato de cortar Donde no haya Un borde natural Si yo corto Justo en la línea El pelo Hacer que eso calce Es muy complejo Entonces en ese caso Prefiero cortar Más cerrado Y suavizar las pieles O como en este caso Cortar por el pelo Y suavizar el pelo La Gatti Tiene este pelo Como más ondulado Lo tenía ondulado Para esta foto Cosa que hace mucho más fácil Porque no se distinguen Tanto los bordes Si uno tiene un pelo Muy liso O muy ordenadito Es súper difícil Hacer el corte En este caso Es bastante fácil Poder Ir ajustando el borde Y que se pierda Esa unión Y en este caso Funcionó perfecto Como les he dicho Otras veces Esto El Wacom Muy práctico Para esto Para poder funcionar Con Distintas intensidades Y que esto Sea más fácil De hacer Y este es el resultado Final Ahora Como van a ver De nuevo Hay 3 kilómetros De espacio Para todas partes ¿Por qué? Porque ellos siempre Me vi en las fotos En muy buena resolución Pero con la posibilidad De poder prismar Como se les ocurra Porque hay veces Que tienen banners así Hay veces que son En vía pública Etcétera Así que eso No lo voy a tocar más Y el otro tema Que Es re importante Es que cuando son Rostros Uno no retoca mucho Porque en el fondo Se trata de que sean Muy ellos Es muy distinto Si yo estoy haciendo Una moda o algo En que el personaje La modelo Digamos Da lo mismo Yo puedo decir ¿Sabes qué? Me hubiera encantado Si esta niña hubiera sido Más así y asá Y hoy la retoco Como un tema creativo En el caso de los rostros Es importante que se note Que son ellos Entonces uno hace Unos par de cosas Cosméticas Para que se vean Más frescos Más ordenados Si hay algún brillo Ese tipo de cosas Pero no voy a agarrar Y retocar Para todos lados Si ustedes se fijan De la foto original Acá Es como Tapar ojeras Es casi como Si fuera maquillaje Es como eso Suavizar un poco Las ojeras Levantar un poquito Las sombras Los brillos Se verían Y eso funciona Para mi gusto Mucho mejor En este caso Teniendo todo esto listo Yo agarro Estas dos fotos Y las exporto A En este caso A una carpeta Donde van a estar En JPG En alta Radio Universo En general Funciona En medios digitales Por lo tanto No necesitan TIF O PSD O cualquier cosa Que yo usaría Para grandes impresiones O que se yo Un JPG Full resolución Está perfecto En este caso 80% De compresión Que no es tanto Un buen equilibrio Entre calidad Y peso Y listo Eso es todo Lo que hice Con esto Y así termina Otro capítulo De El diario De un fotógrafo Acuérdense siempre De suscribirse De ver No Hasta ahí No más llega Que estén Muy bien Chau De un fotógrafo 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 De un fotógrafo